El pasado fin de semana se realizó el lanzamiento de la exposición Narrativas de la Memoria en Sonzón. Esta exposición hace parte de un proyecto de extensión de la Universidad de Antioquia, el cual resultó ganador de la convocatoria 2016. Lo que quisimos fue contar unas historias de Sonzón para renovar la exposición del Salón de la Memoria, para renovar los contenidos. Entonces hoy lo que estamos haciendo es exponerlos. Durante este proceso tuvimos aliados fundamentales como la Asociación de Víctimas por la Paz y la Esperanza de Sonzón, las Mujeres del Costurero Tejedoras por la Memoria, la Casa de la Cultura, el Canal Sonzón TV. Entonces son bastantes esfuerzos unidos en este objetivo de hacer memoria y contar nuevos relatos del municipio. Este proyecto contó con la vinculación de los estudiantes del Pregrado de Comunicación Social Periodismo de la Universidad de Antioquia, Sede Sonzón, quienes elaboraron varios productos audiovisuales. La temática fue enfocada en la memoria, en la violencia, pero estaba dividida en varios aspectos. En la violencia como tal, los actos victimizantes, la resistencia, cómo las personas se organizaban ante la violencia para resistirse, y los actos de perdón, esas fueron las temáticas dentro del proyecto. La investigación arroja muchas cosas que tanto para nosotros, que no somos del municipio, como para los que ya son de acá, del pueblo como tal, eran muy nuevos, ¿cierto? Entonces son cosas que de pronto ya sabíamos más o menos, pero que profundizando son cosas que le van a quedar al pueblo acá. Entonces eso va a ser memoria justamente. De esta exposición hace parte una línea de tiempo en la cual se encuentran consignados varios hechos victimizantes que han afectado al municipio de Sonsón desde el año de 1970. Me parece que es una cosa que se ha logrado a gran escala municipal, porque los muchachos están muy interesados en conocer y participar y formar parte activa de todos los procesos que se han continuado y ojalá se continúe todavía mejor, porque aprendiendo a conocer las vivencias de nuestro municipio, se engrandece el conocimiento de todos y, como siempre se ha dicho, querer es poder y entre más se vaya reblujando y se esculque todo lo de nuestro municipio, se va cultivando y creciendo más las narrativas de la memoria. En esta exposición pueden participar propios y visitantes en el Salón de la Memoria, ubicado en la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!